Vamos con Rodolfo Dorador, candidato de la coalición Durango nos une a la presidencia municipal, donde afirma que el gobierno municipal con el al frente será el amigo de los jóvenes. Entre míos con tu alcalde, es el compromiso número 38 que asignó Rodolfo Dorador, candidato de la coalición Durango nos une ante vecinos de la colonia Tierra y Libertad. Nuestro gobierno va a estar cercano a los jóvenes. Por esa razón, hoy hago el compromiso de implementar el programa Entre Amigos con tu alcalde. A través de este programa, los chavos de Durango van a ser escuchados directamente por su presidente municipal para atender sus demandas e inquietudes. Con este programa, nuestro gobierno atenderá a los jóvenes, especialmente a los chavos banda. Nos preocupa conocer directamente sus necesidades y sus inquietudes, sus dudas y su problemática. Es por ello que nuestro gobierno va a dirigirse a las colonias, a los barrios, a los lugares en donde nosotros los vamos a saber escuchar y les vamos a dar respuesta clara a sus inquietudes y demandas. A través de este programa, puntualmente, llevaremos a cabo las siguientes acciones. Les vamos a ayudar a elaborar un plan de vida y los motivaremos a iniciar o a continuar sus estudios. Los auxiliaremos a elaborar un plan profesional para que elijan la carrera más apropiada de acuerdo a sus actitudes. Pues que ojalá y que gane, que es lo que queremos para salir adelante. Nos gustaría que ganara, claro que sí, es un buen candidato. Este fue un compromiso asumido más por parte de Rodolfo Dorador, candidato a la presencia municipal de la coalición Durango nos une. Con imagen de Erick Alberto Camarillo, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.